Y vino el primero del partido Así es, y con aroma como lo decía, lo dijo el flaco, todos estábamos de acuerdo Y viene con la receta alianza, ¿no? Pelota aérea, no está el armenio Y esta es la cabellera, feo igual, pero vale el flaco Lo que pasa es que, de una manera lógica, los defensores más altos, los que tienen el mejor juego aéreo de León de Huánuco Toman las marcas de los que mejor juego aéreo tienen en alianza, en el caso de Miguez, de Ibáñez Y descuidan, y descuidan a los más pequeños Aparece muy bien Costa, mira, ahí está Aparece solo prácticamente, sorprende y consigue el 1-0 en un muy buen momento para León Vamos a ver cómo reacciona León de Huánuco Hoy se siente todo el mundo en el estadio Exacto Gana alianza por 1-0 Y a veces hablan de merecimientos o no, no sé, pero refleja